El famoso sufrió las inundaciones, más de 130 milímetros en tan solo una jornada. Ya las topadoras y las máquinas municipales están empezando a trabajar, sobre todo en las casas que se vieron afectadas. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, la de Jonathan, que hace 9 años y con muchos sacrificios se pudo armar la casa y de esta manera ha quedado absolutamente nada. En tan solo 40 segundos el agua los terminó de tapar y afortunadamente pudo sacar a sus hijas, a sus dos hijas menores que estaban atrapadas en el agua y que sufrían la posibilidad de ser ahogadas. Sin embargo, no le importó, se clavó un vidrio, salió de la casa y hoy lamentablemente ha perdido todo, pero tiene la esperanza de que la gente lo va a poder ayudar. Él dice que la casa ya no se recupera más, aunque venga la ayuda de la gente. Perdió absolutamente todo. Conocemos la historia de este hombre de Montermoso que lamentablemente y con lágrimas nos cuenta su historia. Un sacrificio de tener la familia conforme. Y en dos segundos no te quedé al lado. ¿Cuál fue la situación, Jonathan? Porque eran las 7 de la mañana, si bien llovía, uno nunca cree que va a suceder lo que sucedió. Y bueno, nosotros, se despierta mi hija menor, se pasa la pieza nuestra, yo para no dejar mi hija grande sola en la pieza, me pasé a la pieza con ella y de golpe se escuchó un ruido como si estuviera cayendo piedra y en tres segundos el agua ya me llegó a la rodilla. ¿Qué fue lo primero que atinaste a hacer, sobre todo teniendo a las nenas en el uno de los dormitorios? Lo primero que hicimos es cortar la luz. No, miento. Primero lo que hice es subir mis dos hijas a la cama nuestra, que son altas, y después fui y corté la luz para sacarlas a ellas. El agua cada vez era más incesante. ¿Cómo hiciste para sacarlas en ese momento? El agua cada vez era más alta y afuera no había agua, el agua estaba todo adentro y yo queriendo abrir la puerta, en la misma presión del agua no me dejaba abrir la puerta, así que no sé de dónde saqué fuerza, que arranqué toda la puerta y de ahí, bueno, tiré la puerta, no sé dónde, saqué a mi hija más chiquita, cuando saco a mi hija más chiquita, bueno, tuve las gracias de pisar un vidrio, tengo puntos en el pie, no importa el dolor, lo que sea, para sacarme otra hija. Es muy, muy malo. ¿No sacaste fuerzas en ese momento? Porque imagino que el agua cada vez iba ingresando más, uno empieza a sentir cierta desesperación de poder salir. No sé, fuerza no sé, porque ahora no puedo levantar ningún pie. En ese momento, capaz que me echaba la casa al hombro y la sacaba. Es muy fuerte. ¿Cómo es explicarle a tus hijas que no van a seguir estando en su casa? Es muy doloroso, porque anoche nos acostábamos los cuatro, como siempre, felices, y hoy no estar, es muy fuerte. Están la gente solidaria, dame un número de teléfono, algo que la gente pueda comunicarse, pueda ayudarte, que puedan otra vez volver a, cuando baje el agua, por supuesto, puedan estar otra vez acá. Bueno, yo vivo, bueno, está mi casa, después, si pueden dejar algo, en Suriaga y Puerto Madre, la casa de mi suegra, que ahí van, vamos a estar siempre, van a estar mi suegra. ¿Algún teléfono que se pueda comunicar a la gente? 0291-1564-47407, ese es mi celular. Va a pasar el tiempo, ¿y qué vas a recordar de este día? Es un día inolvidable, donde volvimos a nacer. . . . . . . . .